Música Hoy viernes 11 de diciembre comenzaron las votaciones de los presupuestos participativos Tu Barrio Gana 2015, los cuales buscan elegir proyectos de mejoramiento y reparación de infraestructura pública que beneficie a los vecinos de nuestra comuna. En la oportunidad, vecinos de diversas comunas emitieron su voto y dieron su parecer acerca de este proceso eleccionario apuntando en lo ventajoso que es poder seleccionar el mejor proyecto para su barrio. De todas maneras hay que venir, porque es un proyecto que tenemos para mejorar la villa, la placita que tenemos, una plaza, son dos placitas pero una es la más grande, entonces queremos que mejorarla. Encuentro que es una forma de que haya más participación con la gente. Que la gente vea en forma más democrática sus proyectos, porque no se trata de un proyecto en particular, es un proyecto para el sector, para que el sector llegue uno con más alegría. Lo importante es para que la comuna conozca los proyectos que hay, para que puedan ellos tener diferentes tipos de beneficios, como diferentes cosas que ofrece la comuna para poder enriquecer las plazas y otro tipo de cosas. Funcionarios municipales presentes como delegados de mesa explicaron a los asistentes cómo votar y los proyectos asociados al sufragio, siendo de gran ayuda para los electores y motivando a los demás vecinos que aún no se han acercado a las urnas a que lo hagan este fin de semana. Los invitamos a los vecinos que se acerquen acá al Camponiente a votar por los proyectos que son en realidad beneficios para ellos mismos. Los invitamos a todos los vecinos del sector a acercarse a votar por los proyectos que ellos mismos han elegido. El horario de instalación que nosotros tenemos es desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, los tres días consecutivos. No hay ninguna excusa, deberían estar llenos, deberíamos tener aquí para poder atender a todos los vecinos como corresponde. Recuerde que mañana sábado 12 y domingo 13 seguirán abiertas las mesas de votación de nuestra comuna para que pueda ser parte de esta consulta ciudadana que tiene proyectos correspondientes a 143 organizaciones pertenecientes a 20 barrios de la comuna y que mejorarán la calidad de vida de Maipú.